¿Qué tal? ¿Cómo les va? Excelente viernes, aquí ya les voy a mostrar la servilleta terminada, ya estamos a punto de terminarla. En el vídeo de ayer les mostré que ya estábamos llenando los pétalos de la nochebuena, aquí pueden ver que sí son diferentes los colores, no son iguales. La cámara toma a veces los colores en un solo tono, pero aquí les muestro que no, son diferentes los colores, no es el mismo rojo, es rojo sangre y rojo fosforescente. En los comentarios les pedí que me pusieran qué color les gustaría que realizáramos las florecitas blancas. Hubo un empate, hubo tres azules y tres amarillos. Como hubo un empate, ahora sí que ni una ni otras, voy a tratar de mediar el color y le vamos a poner color rosa clarito como la punta, le voy a poner este rosa, este rosa clarito, para que este, con mucho respeto para las que comentaron, pues no ganó ningún color, fueron tres azules y tres amarillos, le vamos a poner color rosita. En el camino, bueno, vamos a comenzar con la flor rosita. Aquí vamos a iniciar con la primera puntada, vamos a hacer los pétalos de la flor, va lleno completo, esta no lleva formación ni sombra, es un solo color para toda la flor. También en el camino de mesa que ya le voy a poner la greca, ganó el color rojo, en el camino ganó el color rojo, hay diez comentarios de color rojo y nueve dorados, es el color que le vamos a poner, ahí sí hubo un color ganador, fue el color rojo. Aquí ya comenzamos a tapar la parte que va a ir la flor rosa. Así voy a continuar hasta formar las dos flores y al último vamos a poner el centro de color amarillo, el centro de las flores y también le vamos a colocar estos detallitos que son los frutitos rojos que tiene. Estas hojas ya no caben en la tela, por eso solamente contamos de la flor hacia acá, de esta parte para que nos cupiera en la tela. así seguimos. Ahora vamos a ponerle los detalles que son los frutos de color rojo. Aquí lleva color guinda y rojo, pero no me está gustando cómo quedó el resultado. Se ve raro. Vamos a ver cómo queda ya ahorita terminado. Las flores quedaron bien, combinaron muy bien. El color rosa. Vamos con el último. Sujetamos con dos puntadas. Listo. Para las que gusten, las servilletas del día miércoles siguen a la venta. Nadie ha preguntado por ellas, por si alguien sigue interesada o le gustaría comprar las servilletas del día miércoles. Que les compartí, siguen a la venta. Me pueden mandar mensaje. Mi número está en la información del canal o, si gustan, déjenme un comentario y les dejo nuevamente mi número. Terminamos. De esta manera. Se ven un poquito raros. Bueno, no sé. Vamos a ver si los podemos cambiar o lo dejamos así. ¿Por qué? Aquí quedó así. Porque aquí le faltó esta hoja que tenemos acá. Esta hoja verde. Le faltó esta hoja verde. Pero ya no se la puse porque siento que ya está mejor. Creo que así. Así es como ya terminamos. Le vamos a quitar los hilos de color azul. La marca que le pusimos para contar. Ahí ya se quedó aquí. Acá tenía un nudo. Pero ya nada más lo quitamos así. Y este es el resultado de la nochebuena con la puntilla rosa claro. Sus florecitas rosas. Quedó un poco más abierto de los puntos porque esta tela está un poco más abierta. Un poco más grande de los puntos que el cuadriel normal. Pero me gustó mucho el resultado. Y de la parte de atrás quedó así. Así de esta manera quedó. Por la parte de atrás. Gracias a todas por acompañarme en el proceso de esta servilleta de esta nochebuena. Si alguien está interesada también sigue a la venta. La ponemos a la venta. Por si a alguien le gusta esta servilleta. Les doy el precio en mi número de whatsapp para darles el precio de esta servilleta. Ya nada más la vamos a lavar y planchar. Para la que la quiera adquirir ya esté limpia y planchadita. Gracias por acompañarme. Les deseo un excelente fin de semana. Pásensela increíble y nos vemos la próxima. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Gracias.